Chico, ¿y tú decís a dónde nos vamos a ir? A la playa Ah, ¿qué es verdad, Juli? Sí Y a ver, vamos a preparar nuestra mochila, ¿verdad? Sí Bueno, ¿qué te lo... ¿Para mi bebé? Para tu bebé de muñeco ¿Ah? ¿Para tu bebé de muñeco? ¿Ah? ¿Sí, para tu bebé de muñeco? Sí ¿Y la colchita? También para mí Yo le voy a llevar un juguetito, ¿eh? Miren lo que la pía va a llevar Esta le hemos comprado Le voy a llevar este pelín ¿Se le cae? ¿Esta? Le llevo el juguetito Esta remera Ahora la llevo a mí Voy a hacer preparar su cosa ¿La puedo llevar? Sí Mira, Pelín Sí ¿Para dónde vení, Juli? Pelín Este es muy caro Los días yo tenía... Este se me perdió Bueno, vamos a llevar este Bueno, me voy a buscar... Yo me voy a llevar este... Esta torcita ¿Me puedo llevar esta cosa? Sí Para mí Y para mí también Hola, niños Hola, niños ¿Somos ahora niños? Esta es mi bebé ¿Cuánto vamos a ir? ¿Cuánto vamos a ir? Bueno, vamos a acomodar pie ¿Pero qué somos hermanas? No somos hermanas No somos hermanas Recuerda Una cosa para el día Es que a la tía le gusta jugar Que somos hermanas ¿Verdad, tía? Y como ella pensaba Porque yo dije Bueno, tía, ya vengo a hermana Y ella me dijo Bueno, bueno Y bueno Pues ella se ha ido Y pensó Y quería decir Decir que sí Porque quería que Que nos vean jugar a la hermana ¿Verdad, tía? Sí Sí ¿Qué vamos a jugar en China Y a la hermana? Sí Sí Y en el avión también Porque tenemos que cruzar un mar Y no Con globos Vamos a esconder ¿Qué quieres llevar un globo? Yo 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 Bueno Yo también No, no hay lobo Un lobo Para lavar Vamos a llevar a este ¿Dónde pones? Ahí, ahí, ahí A llevar ¿Prepárate tu cosa, Juli? Ahí estoy Con carb y querés ¡Ah, la ropa! ¿Por qué? Yo tengo un set ¿Tienes ropa? Ropa ¿Qué traes ropa? ¿Esta es tuya? ¿Ya te la voy a poner en el bolso? Yo no tengo ropa Sí, sí, tené Porque está en el armario Yo ya te voy a buscar tu ropa Pero anda armando la valija, ¿sí? Porque yo no soy la única que tiene que armar Sí, ¿verdad? ¿Dónde vení, Juli? Ah, me llevo un colerito a Florina, ¿verdad? Este Me llevo un colerito Esta es de la tía Sí, ¿y ven? ¿La puedes meter? Es que no tengo acá A ver, aquí Hola 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 Hola, niña Hola, niña La vamos a meter aquí Ahora vamos a meter la niña Tienes que hacerte una agujera La mía una agujera, pero la tía No me dejan mostrar nada ¿Y por qué no le venís? Tienes que venir y decir Hola, chicos Mira, decí Esto Yo voy a llevar Mira, acá yo te encontré una remerita Mira ¿Qué está? Es un vestido Que te lo compro de chiquita Y bueno, vamos después Porque nos vamos a comer un ratito Hola, chicos Bueno, de vuelta Ya hemos comido Y ahora no me voy a venir Sí, yo ya metí un babijo Para el barrio Vamos a comprar tu remera ¿También la está? Mira Esa es mía ¿Cómo puedo llevar más? Yo no tengo una Acá es para Porque en el armario vos tenés Tenés que ir a buscar A buscar A ella no le gusta a Cory A ella le gusta a Lina Pero bueno Para el bebé le llevo Porque al bebé le gusta a Cory Pero la tía ya lo va Ya lo va a mantener Al manieco Para que no le guste Yo debía tener Muy bonito El dinero Mira, la Cuy también se compró una Ay, sí Y yo me compré El Tira el pantalón De la abuela El pili ¿Pon favorita? Mira Cuiden ¿Para Karen la pili Por favorita mía? Sí Ahorita me la llevo A ver, a ver, muestre Es el parque del cuento Bueno, listo Creo que ya tengo todas las cosas de los dos Sigo Yo le faltan unas cositas más Sí, lo faltan las cositas Sí, pero yo las hemos puesto No, mi ropa También te damos Este almohadón porque cuando estemos en el avión Estos son de las tres Sí, esto lo falta Pero este es mío Sí, la otra es mía Una almohadita para el avión, ¿verdad? Sí Porque si no Vamos, a tener mucho calor Ay, bueno, vamos a llevar una pinchita Si alguien quiere el avión, no hago Bueno, dale Ponelo al querer Y aquí Tenemos una benchita Y ahora yo me voy a buscar la mía Cuídame mis cosas Pásame, pásame, pásame ¿De lado? No, yo creo que no voy a llevar Este es un poco grande No, yo creo que no voy a llevar un colerio No voy a llevar chicos Un colerio Un colerio Y esta mochila porque vamos a llevar más Si nos quedamos solo 30 mil ¿Saben chicos lo que lo regalaron? Víganse, víganse Lo regalaron unas tazas de stitch Es verdad Es mía No, nos regalaron una tazas de stitch Es que ya tiene una Y tiene otra, ¿verdad? Sí Sí Sí, la pía Tú Muy riquera No Pero mira Es que no Esto no va a caber Ya, yo llevo esta cosa ahí Cha, cha, cha Vamos a dormir ahora Miren Apaguemos la luz Porque ya no vamos de viaje Bueno, ya te lo pongo Bueno, me voy a dar mi chica hasta la mañana Porque mañana no tengo que Por mañana no tengo que despertar tempranito Dale, Pili, grabame Espera No Espérate Ahí va Dale, vamos a dormir Bueno Miren cómo camino Pía Pía, vení, vamos a dormir Ya estoy grabando Mira, vení, vamos a dormir Pero espérate Pero ahí vamos a dormir Vamos a dormir Por mí Yo era la más pequeñita No, no Lo quiero saludar La más pequeñita pía Chao Sí, pero ahí la más pequeña de la prima, ¿verdad? Sí, pero, pero Pero dale Vamos a dormir Juliana Vamos a dormir Me caigo Mentira Vamos a dormir Que la piel ya está dormida Vamos a dormir Voy a hacerla en la puerta Aquí está en la puerta En la puerta En la puerta Muy bien Ay, Juli No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí, pío ¡Ya son las 7 de la mañana! ¡O las 7 de la mañana! ¡Lo prendí la... ¡Porque la pago de viaje! ¡Tengo muchos sueños! ¡Ustedes! ¡Ya hay que ver! ¡Ya hay que ver! ¡No despertamos hasta ahora! ¡Ponga estas cositas! ¡Ponga ir descalzas! ¡Date! ¡Sí, vamos descalzas! ¡No, no, no! ¡Ponga! ¡No, no, no! Bueno, mañana... Hoy ya nos vamos de viaje... Hoy la vamos a visitar a... De viaje a... Nadie... ¡Ay, sí, cierto! A Disney nos vamos. Sí. Al barco de Disney. ¡Ay, y por qué? Y después vamos a la... ¿Saben lo que hay en el barco de Disney? ¿Qué? Hay una pileta, un tobog... Tres toboganes grandes, escuetes... Hay una guardería, hay un lugar donde ellos te ponen... Y cuando te ponen a ver lo que pasa, te dan vestiditos de princesa, nadarita y vinchan. Y también hay una guardería. Y hay un... Un escenario y hay comida de... De Mickey Mouse. ¡Ay! ¿Qué le pasa a hacer? Vamos. Y esto... ¡Cuál está! Sí, de ahí nos vamos a ir a México y no vamos. No, no, nos podemos ir a todos los lugares. Sí, no. ¿Preparas tu mochila? Pía, buscan mi carterita, que esta era mía. Esa es mía. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó! Ya levanta, ¿eh? ¡Levanta! Que yo estoy toda cargada. ¿A quién me llevó esta casa que quería la que llevar? ¿Vos? ¿Por qué yo ya tengo esto? No, mentira. Bueno, vámonos. Vení. Vamos más. Tenemos que cortar eso. Sí. Vamos. Chao. Chao, lo vemos en el lado. Qué lindo me lo llevó en el carcón. Sí. Sí, yo vuelvo acá. A ver. Vaya, vuelvo acá. Vaya, ser. Pero vamos primero a acomodar las cosas. Ay, manchetes. Hola, chicos. Y luego. Vamos primero a acomodar las cosas. Mira, no es tu cama esta. Es de todos. Sí, de todos los que vienen al hotel. Pero dale, vamos a... Veamos. Espera, esa es mi cama para domingo. No, no es tu cama. Es de todos. Sí. Pero dale, dale, vamos a abrir. Abrimos. Vení. El colchón que hemos usado. Y... Bueno, esta acá. Y mi ropa. Esta. Acá esta cama. Yo voy a domiciliario. Mi vestida. Y bueno, aquí la acomodada. ¿Cómo está? No la tiré así. Nadie te educa bien a vos. Ahí está. ¿Y quién la cuida? Mi mamá, ¿qué? La abuela. Bueno, nuestra mamá. ¿Listo? La toalla para cuando nos vaya malapile. ¿Qué te la pilla? Toma pilla. Y una lamparita. A ver, ya te la pongo. A mi bebé, a mi bebé me coló. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos que corta esta parte y... Ola. Sí. Y lo cambiamos cuando terminemos de cambiar y comamos. Porque el barco se está moviendo, pero para que la piel no vomite, le hemos dado una pastilla. Mueve mucho. Pero ahora nos vamos a comer y ya venimos. Miren, miren. Adiós. Adiós, chicas de YouTube. Chao.